Hola que tal amigos de Youtube, soy José Hatsufersan, hoy les vengo a comentar que ya no hay boletos para la presentación de mi Quespo en la Ciudad de México, así es, se agotaron las dos funciones. Al parecer en un comunicado en el Plaza Contesa, se confirmó que habrá unos cuantos boletos en pista el día del evento, que será el de las 2 y media, ya que serán algunos pocos, así que si te quedaste sin boletos hay que madrugar para conseguirlos, jejeje. Bueno espero que les haya gustado nos vemos para la otra, soy José Hatsufersan, en las noticias Bocaroid. Recuerda aquí en este canal estarás informado sobre el evento mi Quespo en la Ciudad de México. Así que puntúa, comenta y suscríbete, chao. ¡Gracias!